Atención, esta mañana se registró un sismo de 4.6 grados en la escala abierta de Richter, cuyo epicentro fue en el cantón Pedro Carbo, en la provincia del Guayas. El movimiento ocurrió a una profundidad de 6.41 kilómetros, según el Instituto Geofísico en su cuenta de Twitter. El sismo fue sentido sobre todo por quienes viven cerca de la zona señalada. En redes sociales se anunció que muchas personas sintieron el sismo incluso en el norte de Guayaquil. Afortunadamente no se han reportado daños o víctimas hasta el momento.